muy bien pues bienvenidos a los martes de meditaciones para la sanación lo que vamos a hacer el día de hoy es platicar un poquito sobre dos de los principios más importantes en nuestra práctica de chin en chikun el primero es tiene que ver con dónde ponemos la atención este principio nos dice que donde está nuestra atención está toda nuestra energía que en esta práctica le llamamos chi ya hemos explicado en otras ocasiones que chi esta palabra en chino es intraducible si decimos energía nos quedamos cortos chi es la esencia de vida es la esencia vital y chi es lo que compone todo cuanto existe en el universo entonces cuando hablamos de chi si decimos energía la verdad es que nos quedamos un poco cortos pero para efectos de simplificar a veces decimos así entonces donde va la mente donde está toda mi atención está todo mi chi está toda mi energía entonces lo que hacemos en las meditaciones es recorrer el cuerpo llevando la atención a distintas partes del cuerpo para llevarle chi a esa parte del cuerpo pero esto lo quiero sumar o lo quiero entender en conjunto con otro de los principios del chikun que es la mente clara como agua transparente agua cristalina es decir vamos a llevar la atención de la mente a las distintas partes del cuerpo pero cómo vamos a llevar esa atención en qué estado está mi mente voy a llevar la mente preocupada voy a llevar la mente buscando un síntoma buscando un problema o voy a llevar la mente tranquila el estado mental de la organización del campo es la parte más importante cuando nosotros entramos en un estado de mente transparente como agua cristalina quiere decir que es una mente que no juzga es una mente que refleja las cosas tal como son por eso la metáfora de agua transparente y cristalina un espejo de agua refleja las imágenes tal como son sin distorsionarlas cuando la mente juzga cuando la mente se acerca a observar con una idea preconcebida con una expectativa de algún síntoma de algún problema es una un agua que está turbulenta no es un agua transparente y cristalina entonces hacemos mucho hincapié en que la mente esté siempre observando sin juzgar al principio nos cuesta mucho trabajo llevar la mente sin que tenga todos estos conceptos y entonces cuando decimos en la práctica la mente con la mente observamos el cerebro observamos el interior de los hombros observamos el corazón etcétera muchas veces la mente ya se crea una imagen de cómo debería estar ese órgano y en realidad no estamos atendiendo a ir a observar sin juzgar realmente cómo está esa parte de nuestro cuerpo entonces vamos a trabajar en la meditación de hoy mucho esa parte vamos a ir recorriendo el cuerpo observando y decimos en chico observando sin observar es una observación sin esfuerzo pero sobre todo es una observación sin resistencia es decir aquello que esté yo observando con todas las sensaciones y emociones que esa observación presente les voy a abrir el espacio y no me voy a resistir y al abrirles el espacio estoy permitiendo que esa energía fluya mejor y al mismo tiempo con la observación permito la relajación completa de esa parte de otra manera si yo me resisto a lo que encuentro cuando observo una parte del cuerpo la estoy pensando más entonces si yo tengo un dolor crónico vamos a suponer en una rodilla y durante la práctica quiero observar mi rodilla pero yo ya voy con la idea de que voy a encontrar un dolor porque ya tengo mucho tiempo muchos meses o años con un dolor eso es lo que va a encontrar la mente y se va a resistir a ese dolor pero si yo observo a veces los maestros dicen como una madre amorosa que le abre los brazos a su hijo sin importar si el hijo viene en su todo sucio de lodo por estar jugando en el jardín o como venga le abro los brazos a esa sensación en el cuerpo y entonces permito que se manifieste y que pase lo relajo al relajar se activan muchos mecanismos dentro del cuerpo de esta máquina perfecta que tiene la capacidad de sanar hablábamos en la sesión me parece de la semana pasada trajéramos a la memoria algún evento en donde nos raspamos un codo nos raspamos la rodilla y nosotros simplemente confiamos plenamente en que eso se iba a convertir en una costra y después de la costra una cicatriz y después la cicatriz se iba a terminar el cuerpo tiene esa capacidad y esa capacidad está activa si es un raspón o si es una enfermedad de las que nos dicen nos diagnostican como graves el cuerpo tiene la capacidad entonces en esta confianza hacia el cuerpo lo que hacemos es relajar y permitir que los sistemas y estos mecanismos del cuerpo actúen como tienen que actuar entonces esa es la intención de la meditación de hoy observar sin juzgar observar sin observar siempre recordando que donde está nuestra atención está toda nuestra energía o chi y también recordando que es una mente clara transparente cristalina como un espejo de agua esa imagen nos sirve muchísimo un espejo refleja la imagen tal como es el espejo no juzga la imagen el espejo no distorsiona la imagen cuando el espejo está claro y está transparente de acuerdo muy bien vamos a comenzar ajustando nuestra postura simplemente adoptamos una postura cómoda de preferencia que tus piernas tus brazos no estén cruzados si estás sentada o sentado que tus pies estén bien posicionados sobre el piso estés cómodo o cómoda y si estás recostado que también está bien que tampoco estén cruzados tus piernas o tus brazos y que tengas las almohadas o los aditamentos que tú necesites para estar cómodo y que la postura ya no te distraiga durante la práctica de acuerdo muy bien una vez ajustada la postura lo que vamos a hacer es llevar nuestra mirada directamente hacia el frente y la vamos a enfocar en un punto diminuto frente a ti tienes una pared y vas a encontrar un punto diminuto en esa pared y vas a llevar toda tu mirada toda tu atención a ese punto diminuto vas a relajar el entrecejo vas a relajar los párpados y los ojos para que esa mirada en ese punto diminuto sea una mirada confiada y relajada no hacemos ningún esfuerzo innecesario simplemente estamos observando un punto diminuto vas a visualizar ese punto diminuto como tu visión va atravesando todos los objetos sin perder el punto diminuto tu visión atraviesa la pared frente a ti atraviesa las casas y los edificios las montañas y vas a observar ese punto diminuto en el horizonte y vas a observar ese punto diminuto en el horizonte y suavemente vamos a regresar la mirada y la atención muy despacio desde ese punto diminuto hacia el centro de la cabeza y suavemente vamos a cerrar los párpados vas a observar el centro de la cabeza vas a observar el centro de la cabeza vas a observar el centro de la cabeza soltando todo el esfuerzo innecesario simplemente observamos el centro de la cabeza sin tensar los ojos sin tensar el entrecejo simplemente llevamos la atención hacia el centro de la cabeza vamos a escuchar el centro de la cabeza y vamos a sentir el centro de la cabeza y te vas a dar cuenta que al observar el centro de la cabeza observas un espacio a veces oscuro al escuchar el centro de la cabeza al escuchar el centro de la cabeza no escuchas nada escuchas silencio al sentir el centro de la cabeza relajadamente no sientes nada estamos regresando la atención de todos los sentidos hacia el centro de la cabeza hacia el interior y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es regresando la energía hacia adentro donde está tu atención está el chi y este va a ser tu nuevo hábito observar escuchar sentir el centro de la cabeza el interior del cuerpo y relaja 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 más el centro de la cabeza vacío y despacio movemos la atención hacia el interior del corazón vamos ahora a observar sin observar el corazón el interior del corazón escuchamos sin escuchar y sentimos el interior del corazón toda la atención ahí espacio vacío y en silencio la mente vacía y en silencio el corazón vacío y en silencio y comenzamos a relajar con solo observar vamos a mover la atención ahora hacia los riñones vamos a observar escuchar sentir el interior de los riñones y relajamos la mente vacía el corazón en silencio y los riñones siguen el ejemplo de la mente y el corazón vacíos y en silencio relajados y podemos ahora mover la atención hacia la respiración simplemente vas a observar como tu cuerpo inhala y tu cuerpo exhala así como está tu respiración es perfecta no trates de hacerla más lenta o más profunda simplemente observa la mente ya está clara y transparente observa la respiración y puedes darte cuenta como cuando observamos sin juzgar cuando observamos una parte del cuerpo o observamos la respiración naturalmente el cuerpo se relaja la mente clara transparente cristalina y el cuerpo sereno y tranquilo relajado observamos sin observar escuchamos sin escuchar y sentimos sin sentir y relaja más ahora vamos a dirigir nuestra atención a cualquier sensación del cuerpo que se nos presente simplemente la mente abierta y transparente comienza a percibir las sensaciones del cuerpo y a cada sensación le abre el espacio y permite que se manifieste un cosquilleo aquí una presión por acá todas las sensaciones son bienvenidas sin resistencia y cuando decimos sin resistencia también implica sin deseo de cambiarla la mente clara y transparente simplemente simplemente permite que el cuerpo vaya llamando la atención a distintas partes a través a través de las sensaciones y puedes ir notando como al observar sin observar las sensaciones van cambiando de lugar van cambiando de intensidad cuando abrimos el espacio la sensación la sensación se manifiesta surge tiene su pico y va bajando y desaparece y la atención se mueve a otra sensación si hay una sensación que llama mucho la tensión observa la sensación sin resistencia y relaja y relaja más relaja todavía más que pues con la mente clara y transparente la mente que no juzga simplemente estamos haciendo conciencia de las sensaciones nos damos cuenta de la sensación hay sensaciones que son muy físicas hay sensaciones que son más profundas más emocionales todas son observables simplemente relajamos más y y y y y y Y así como observamos las sensaciones físicas, las sensaciones emocionales, observamos también los pensamientos. Y de pronto aparece un pensamiento sobre un pendiente. O a lo mejor el pensamiento, estoy cansada. El pensamiento, tengo prisa. Cualquiera que sea el pensamiento, es observable. Solo date cuenta. El pensamiento cambia por otro. No resistas ningún pensamiento. No quieras cambiar ningún pensamiento. No persigas ningún pensamiento. La mente clara y transparente. Gracias. 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 Y suavemente movemos la atención hacia el interior del cuello. Observa las sensaciones, imágenes, pensamientos. ¿Qué pasa cuando muevo la atención? ¿Se siente más? Donde va mi atención va el chi. Y vamos a mover la atención hacia el interior de los hombros. Llevamos la atención ahí. La mente clara y transparente. Abre el espacio. Permite las sensaciones, los pensamientos, sin resistencia. Y despacio vamos moviendo la atención hacia el interior de los brazos. Las manos, los dedos. Y abrimos el espacio. Y abrimos el espacio. Subtitulado por Jnkoil Y vamos a llevar la atención ahora hacia el interior de la columna vertebral. Y relajamos. Abrimos el espacio. Y la mente clara y transparente observa sin observar. Gracias por ver el video. Y despacio vas a mover la atención hacia las clavículas, al pecho, al busto. Y surgen sensaciones. Y les damos la bienvenida. Les abrimos el espacio. Sin resistencia. Gracias. 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 Vamos más profundo y vamos a llevar la atención hacia el corazón. Hacia todas las arterias y las venas. Y todo el sistema circulatorio. Observamos sin observar. Relajando. Abriendo el espacio. Y la mente. 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 Y del corazón nos movemos hacia los pulmones. observamos las sensaciones en los pulmones. Sin resistencia. Relaja más. Vamos a mover la atención ahora hacia el esófago, al estómago y a los intestinos. ¿Qué sensaciones te ofrecen la mente clara y transparente? Y del estómago movemos la atención hacia el hígado. Podemos llevar la atención aunque las sensaciones no sean tan claras, tan fuertes. Simplemente movemos la atención y abrimos el espacio a lo que se presente, sin expectativa. Del hígado movemos la atención hacia la vesícula. El espacio de la vesícula. Y si surge el pensamiento, no sé exactamente dónde está la vesícula, observa ese pensamiento. Abre el espacio. Todo pensamiento es observable. Todo pensamiento es chi también. Detrás del estómago vamos a observar ahora el páncreas. Llevamos. Llevamos la atención y relajamos. Abrimos el espacio a sensaciones, a pensamientos, imágenes. Cualquier idea. Si escuchaste páncreas y te vino la idea de azúcar, de insulina, lo que sea, observa. La mente clara y transparente. Observa el pensamiento insulina y observa cómo ese pensamiento desaparece. Llevamos la atención ahora hacia el vaso. Llevamos la atención ahora hacia el vaso. Abrimos el espacio. Y la mente, cuando no está clara y transparente, quiere buscar respuestas, explicaciones. Vamos a reflejar esas preguntas para regresar a la mente transparente con un espejo de agua sin movimiento. Vamos a reflejar esas preguntas para regresar a la mente transparente con un espejo de agua sin movimiento. y movemos la mente ahora hacia los riñones y la vejiga a todas las sensaciones imágenes vuelve a soltar el esfuerzo no hay esfuerzo y movemos la atención hacia los órganos reproductores abrimos el espacio suavemente deslizamos la atención hacia la articulación de la cadera al interior y relajamos reflejamos cualquier pensamiento diagnóstico imagen, sensación, recuerdo la mente como un espejo simplemente refleja el pensamiento no lo juzga, no lo persigue y movemos la atención hacia el interior de las piernas las rodillas panturrillas y espinillas tobillos y pies vamos a expandir nuestra observación a todo el interior del cuerpo un espacio vacío más no vacío es un espacio donde se está moviendo el chi en forma de sensaciones en forma de sensaciones, de pensamientos nuestra atención abarca todo el espacio interior del cuerpo vacío vacío más no vacío en silencio ¿y qué pasa con los problemas, con los bloqueos, cuando observamos con la mente clara y transparente? desaparecen 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 en el interior del cuerpo, en este espacio vacío más no vacío todo está bien todo ya está bien todo ya está bien los problemas y los bloqueos desaparecen desaparecen la mente clara y transparente refleja las cosas tal como son sin juicios sin juicios la mente permanece expandida al interior del cuerpo todas las células del cuerpo todos los tejidos del cuerpo relajados y abiertos y naturalmente sonreímos en esta observación todo ya está bien confiamos en el cuerpo en sus procesos en sus mecanismos observando sin juzgar sin regañar sin rechazar sin rechazar espacio vacío más no vacío 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 espacio vacío más vacío espacio vacío más vacío y ahora vas a llevar la mente transparente y clara a una parte en especial del cuerpo a una parte que últimamente hayas juzgado hayas rechazado que haya causado preocupación y la vas a observar con la mente clara y transparente abriendo el espacio abriéndole los brazos y permite que las sensaciones se manifiesten los pensamientos cualquiera que sea y vamos más profundo cada vez en esa parte del cuerpo abriendo más el espacio sin resistencia y los bloqueos desaparecen desaparecen al visitar esa parte del cuerpo puede ser que te vengan a la mente memorias recuerdos cercanos o lejanos o puede ser que aparezcan imágenes sobre el futuro cualquier cosa que aparezca cualquier imagen historia sensación le abrimos los brazos la recibimos la reflejamos con la mente transparente muy clara y la la es la que la Y suavemente vamos a mover la atención hacia el centro del abdomen, entre el ombligo y la espalda baja. Y reposamos la mente, que sigue transparente y muy clara. Gracias por ver el video. Y vamos a llevar las palmas de las manos hacia el ombligo. Las mujeres vamos a colocar la mano derecha sobre el ombligo y encima la izquierda, los hombres izquierda y después derecha. Simplemente cubrimos el ombligo. Como un gesto de cerrar la práctica, de conservar la energía adentro, la atención adentro. La mente clara y transparente. Y ahora que salgamos de la práctica y abramos los ojos y movamos el cuerpo. Mantén la mente transparente. Atenta a las sensaciones que el abrir los ojos y mover el cuerpo te traigan. La mente en silencio. Separamos las manos y comenzamos a mover los dedos. Movemos un poquito el cuello, los hombros. Puedes mover las piernas, los dedos de los pies. Recuerda mantener la mente transparente y suavemente abre los ojos. Muchísimas gracias a todos. En Chinen Chikung decimos Junyuan Lingtong. Esto significa todo es posible. Cuando tu mente se deshace de todas esas creencias, juicios, pensamientos, todo es posible. Junyuan Lingtong. Que tengan una buena noche.